Inequitativo, ¿por qué? Porque van a echar a andar toda la maquinaria oficial que tienen a su servicio, tienen una maquinaria y no podemos dejar de reconocer que el PRI y el gobierno van a poner muchísimo de su parte para que su candidato sea favorecido, pero nosotros tenemos la convicción y tenemos el compromiso de enfrentarlos con mucha dignidad, con mucho honor y sobre todo con mucha interés y que estamos convencidos que vamos a ganar, si estamos convencidos. Vamos nosotros a enfrentarlos, vamos a debatir, vamos a crecer como partido y verán que vamos a darles una sorpresa el día 5 de junio. Desgraciadamente tenemos que reconocer que hay muchísimos candidatos, eso sí lo tenemos que reconocer, a lo mejor sí se pulveriza el voto, pero eso lo va a hacer más democrático también, eso nos va a obligar a todos los candidatos a hacer propuestas positivas, a ver hacia adelante, no a ver hacia atrás. Tenemos que señalar los efectos, sí, pero señalarlos, no estar encima de ellos. No, nosotros no estamos trabajando para beneficio más que de Unidad Popular y se los vamos a demostrar, nosotros vamos a trabajar para Unidad Popular. ¿La infraestructura se beneficia? Podríamos darle el beneficio de la duda, pero yo soy convencido de que nosotros tenemos mucho que hacer, de nadie, yo soy representante del Partido Unidad Popular y jamás un representante del Partido Unidad Popular ha declinado y esto no seré yo el primero, jamás voy a declinar. ¡Gracias! ¡Gracias!